Bueno, vamos directamente con Kelly Orantes, que nos tiene detalles hasta la zona nueve por el ataque armado en contra de un taxista. Adelante. ¿Qué tal, televidentes, compañeros? Un hombre que recién se había reintegrado a conducir taxis. Fue asesinado esta tarde cuando caía un aguacero acá sobre la zona nueve capitalina. Bomberos voluntarios reciben los llamados de emergencia, se trasladan al lugar y localizan al piloto dentro de la unidad, pues con varias heridas. Víctor Gómez, vocero de la institución, nos tiene información sobre esta persona. En efecto, Kelly, buenas tardes. Importante mencionar que al teléfono 122 de bomberos voluntarios ingresaron llamados telefónicos, indicando que en la cuarta avenida y tercera calle de la zona nueve, se había originado un ataque armado. De inmediato, técnicos en emergencia médica de la ambulancia 1294, al mando del oficial Cordero, evaluaron signos vitales al conductor del vehículo de color blanco con placas de alquiler 12, perdón, 418 BCD, con número de registro 12057, con resultado negativo de signos vitales, esto por las heridas de bala que presentaba, por lo que dieron aviso a las autoridades. Oficial, ya se tiene conocimientos y esta persona, el piloto de este taxi, fue identificado. Así es. A pocos minutos del ataque armado a la escena se presentaron familiares de la víctima mortal, quienes lo identificaron como el señor David Alejandro Ramírez de León, de 38 años de edad, Kelly. Muchas gracias, oficial Víctor Gómez, de bomberos voluntarios. Esos son los primeros detalles que se conocen luego de este hecho violento que se registra acá en la zona nueve capitalina. Hay que mencionar que justamente en donde queda este vehículo de color blanco parqueado, este es el lugar, el punto donde se estacionan estos taxistas a esperar pasaje y justamente es aprovechado por los sicarios para acercarse al vidrio del piloto, sacar armas de fuego y disparar en contra de esta persona. Posteriormente ellos avanzan, aparentemente iban en motocicleta y continúan disparando. Metros más adelante donde se encuentra el taxi rotulado con número 12057, hay varios casquillos de bala según lo que ha dicho el Ministerio Público y por eso es que toda esta cuadra se encuentra acordonada. Con respecto al tránsito no se ve afectado, por este lugar pues no hay circulación de vehículos según lo que decía un agente de la policía municipal de tránsito, entonces las labores del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil no van a complicar la movilización vehicular sobre este sector. Asimismo un primo dio a conocer que el señor David Alejandro pues tenía aproximadamente un mes y medio de haber salido otra vez a las calles a manejar taxi y que lo hacía por necesidad y por la situación económica que actualmente él estaba pasando y es que según informaron pues ellos desconocen si este hombre de 38 años pues tenía alguna amenaza pero lo que sí confirmaron fue que él no se metía con nadie, no peleaba con nadie, entonces desconocen el motivo del por qué lo asesinaron adentro de la unidad. Otro dato que también podemos agregar es que este taxi pues no era propiedad de don David, sino que él trabajaba para una mujer pues que es la dueña de este vehículo de alquiler. Compañeros, entonces estos son los datos que se manejan a esta hora de la tarde, este hecho violento ocurre frente a una reconocida ferretería de la zona 9 capitalina, asimismo hay en varias esquinas cámaras de seguridad pues que probablemente captaron el momento de este ataque armado, sin embargo ya será el ente investigador quien determine y quien le dé seguimiento a este caso. Mientras tanto son los detalles que podemos compartirle con imágenes de Luis Raimundo. Soy Kele Orantes, regreso al estudio principal. Muy bien, gracias Kele Orantes, lamentablemente otro racista más que se suma a la estadística mortal de ataques directos, muchos de ellos relacionados con la extorsión.